Ven y te cuento, 101 secretos y rumores de la historia de México. Los cuchicheos que los mexicanos contamos todos los días. A mí me dijeron que más bien fue la señora de al lado. En la calle, en la oficina. Hola, pues ya no señora. En el transporte público. Mira, yo no estuve ahí, pero a mí me contaron. Lo que corre como pólvora de boca en boca. Eso, con lo que nos explicamos a héroes y villanos. Siento un secretos y rumores de la historia de México. La casa de citas del Pedregal. En México, desde luego, como en el resto del mundo, las casas de citas han existido desde tiempos inmemoriales. No extraña a nadie que haya, por lo mismo, cientos de rumores sobre estas y sobre lo que en su interior sucede. Lo que sí es extraño, desde luego, es que haya casas de citas para mujeres. Y que la más famosa de todas se encuentre en el Pedregal de San Ángel. Así es, en el Pedregal de San Ángel, dice el rumor, hay una casa de citas en la que atienden muchachos bellísimos, bien dotados y ejercitados, que hacen las delicias de las mujeres de la alta sociedad mexicana. A ese sitio llegan las esposas de los empresarios más importantes, de los políticos del más alto nivel y hasta de los ministros de la Suprema Corte. Así pues, el ritual siempre es el mismo. Las damas de sociedad salen de casa con el pretexto de ir al supermercado, pero en realidad se dirigen hasta el hogar del placer, como dicen que se llama la mencionada casa. Al llegar, la recibe la matrona, quien les pide sus teléfonos celulares y sus objetos personales, además, claro, de la lista del supermercado. Las mujeres entran y la matrona, con la lista en la mano, se dirige a un cuarto contiguo en el que un par de choferes espera órdenes. Minutos después, las damas de sociedad permanecen en una inmensa sala repleta de muchachos semidesnudos con quienes escogen a quién será su travesura de ese día. En la calle, el chofer a quien le han entregado la lista acelera con destino al supermercado. Mientras las damas suben acompañadas por sus amantes a alguna de las habitaciones del hogar del placer, dicen que éstas tienen unas enormes camas señoriales, los choferes entran en el supermercado y compran todo lo que la lista les indica. Eco, un kilo de huevo, dos kilos de jitomate, pan, doce yogures, camón, queso, lechugas, espinacas, manzanas, peras, papaya, en fin. Cuando las damas han terminado con los muchachos, bajan hasta el salón central de la casa, donde platican unos momentos con la matrona, pagan y se marchan muy, pero muy felices y contentas. Por supuesto, en la cajuela del coche las esperan las bolsas con las compras del supermercado que afirman acaban de hacer. Rumores, ¿eh? Solamente dicen por ahí. 101 secretos y rumores de la historia de México Serie basada en el libro de Marcelo Llarza Honestamente, a mí no me involucré. Una producción de Radio Universidad de Guanajuato y la Dirección de Extensión Cultural en voz del Teatro Universitario.